Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Juan de Acuarios FA me alegra, me pone contento que estéis por aquí y nada, en este vídeo os quiero presentar mi acuario de unos 40-45 litros de la marca Boyu Muy bien amigos, pues nada, este es el acuario, es un kit os comento un poco, lleva, en este kit venía lo que es el filtro, lo que es la luz la luz trae luces rojas, azules y blancas que hacen una combinación bonita, yo creo que no le tiene que venir nada mal tampoco lo que es las plantas, también agradece me llama la atención que venga una luz así tan potente para lo que viene siendo un kit luego el filtro, está por aquí es un filtro de estos de techo, se le dice semi-húmedo, semi-seco, el filtro quedaría por esta parte de aquí que no se ve, esta es la bomba y este es el conducto por el cazorbe y sale por aquí, por un buguetito que hay por aquí arriba y ahora os lo mostraré con más detalle pues nada eso es lo que venía, venía la luz, venía el filtro bueno, el calentador ahora os no se lo he puesto ya que vivo en Sevilla y en Sevilla aún tenemos altas temperaturas ahora mismo mantengo el acuario a unos 26-27 grados bueno, la decoración es roca volcánica arena de silice, blanca los habitantes son unos henders unos caracoles planorbi y unas gambas, un par de gambas que tengo de estas azulitas de plantas, pues tenemos una anubia gonsai tenemos unos helechos microsorum, creo que son y bueno, como vamos poco a poco ya meteremos algo más y poco más bueno, es un acuario que ya está casi maduro creo que lleva como dos meses ya utilicé canutillos de otro acuario utilicé agua de otro acuario lo que hizo que el ciclado fuera instantáneo y nada os dejo con unas vistas más detalladas de lo que es el acuario hasta pronto, amigos gracias por estar de nuevo aquí ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!